Bruxil y Andrea Gassi que se divorcian. Carmen Ordóñez que se separa del Ernesto Neira. Vamos, que se está enterando antes del 10 minutos que yo estoy perdiendo facultades, yo creo. Voy a tener que ir a llevar a revisión la bola. En fin, a ver dónde he dejado yo el libro de las 100 mejores pócimas para el microondas. ¿Quién es? Anda, eso digo yo que cachondo. ¿Quién soy? Yo qué sé, si no entra no puedo saber quién es. Mira que a la gente le gusta complicarme la vida. Le voy a dar una pista de mi nombre. Empieza por R y termina por Osita. Osita. Sí, lo he adivinado, lo he adivinado. Qué bien. ¿Cómo estás, eh? Pues sí, lo he adivinado porque soy el gran Narcisius. Es verdad, usted es el gran adivino de los famosos, de los cuernos, de los embarazos, de los divorcios, las 24 horas del día. ¿Qué? ¿A que sí? Sí. ¡Ay, qué bien! Este, este es el que le dijo a la Mónica Chupinsky que pidiera una beca. ¿Este? Por favor, pero usted ha pedido ahora. No, yo por qué la voy a pedir, no es usted adivino. Tenía que haber adivinado que venía, ¿no? Hombre, pues también es verdad. ¿Y yo qué coño hago pagándole una secretaria todos los meses? ¡Ay, qué bata más bonita! No es una bata, es una túnica. ¿Sí? Ah, pues qué túnica más bonita. Pero mi madre tiene una muy guay guay. Oiga, usted no será aún la loca, ¿no? Por favor, venga, señora, siéntese. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué más huele aquí! A ver si se le va a estar quemando la cena, ¿eh? Es el incienso, señora, venga. Ah, sí, me siento. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, madre mía! ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Ay, yo qué sé, lleva ahí 20 años, yo qué sé. Déjelo ahí, que no molesta ni muerde ni nada. Venga, rapidito, que tengo luego una visita del señor Jesús Gil, que viene por lo del tema de los fichajes del año que viene. Lo vamos a tirar aquí toda la noche. ¿Puede? Para fichar hasta el utillero. Pues venga, rapidito, rapidito. A ver, artético de María, artético de Bimbau. Eh, un uno. Vamos, saludos. ¿Betis Mallorca? ¿Betis Mallorca? Una X de toda la vida, claro. ¿Valladolid Villarreal? ¡Uno! ¿Valladolid Villarreal? ¿Qué hago? ¿Uno o no? No, ponga un triple. ¿Un triple, eh? Sí, yo me siento. Oiga, pero ¿cómo que un triple? Pero, ¿usted a mí no me iba a soplar la quiniela? Hombre, si yo pudiera adivinar un pleno aquí encima, estar aquí haciendo el gancho, ¿no te digo? O vaya quiniela de adivino que es usted. Bueno, mire, yo he traído aquí a la Barbie complementos, ¿eh? Es para que usted le haga vudú a Jacqueline de Las Vegas. ¿Vudú? No, 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 oiga. Lagarto, lagarto. No, no. Eso del vudú no es que se me da muy mal. Es que me han dicho que si yo le pincho a la muñeca así, le duele a ella. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Asquerosa, asquerosa, 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 asquerosa! ¡Vale, vale! Asquerosa, ¿eh? ¿Será posible? Se acabó la Barbie, el vudú y todo lo demás. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se acabó! Yo soy un poco bruja, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿A que le echo la puñeta? Sí, bueno, la puñeta. ¡Ay, pues qué a gusto me he quedado, eh, de verdad! ¡Uf! Muchas gracias, señor Narciso. Gracias, de gracias nada. Son 15.000. ¿Cómo que 15.000? Si todavía no me he adivinado nada. ¿Esto qué? Vaya morro que tiene. Por lo menos adivíneme. A ver si me voy a casar. Hombre, pues no lo sé. ¿Tiene usted novio? Pues claro que lo tengo. Se llama Carlos. Lozano. ¡Ay! Ya era hora de que diera una. Muy bien, muy bien. ¿Era que da Narciso? A ver, mire a la bola. Mire a que a la bola ve si le dice algo, porque le veo yo un poco perdido, ¿eh, Narciso? No, no, necesito una prenda suya. ¿Sí? ¿Le vale el sostén? No, hombre, una de él. De suya, de él. ¡Ah, de Carlos! Pues está de suerte, porque le he cogido hoy unos camerinos. En el camerino le he cogido sus cazoncillos, ¡ye! Y tenga, a que son monos. A la que siempre me traen lo mismo, pero bueno, da igual. ¿Qué hace? ¿Tiene frío? A ver, calle hombre, que estoy captando su energía cósmica. Ah, bueno, bueno. Está captando su energía cósmica. ¿Esa va pa' qué? ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? 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 Que no hay boda. ¿Cómo que no hay boda? Que no se casa. Que no me caso. Nada. Que yo no me caso porque usted lo diga. Le doy con esto en la cabeza. Pero bueno, ¿qué haces usted? No crees eso ahí, hombre. ¡Y tú no la calientes! Pues yo le digo esto una cosa, si usted no me dice que me case, yo no le pago. ¿Cómo que no le pago? Faltaría más, hombre. Pues no, no le pago, porque a ver, yo he venido aquí para que usted me diga que sí, que me caso. ¿A qué va la gente al adivino, eh? Pues para que le diga lo que quiero ir, ¿no? Pues ya está, pues ya está. Cuando se lleva la razón, se lleva ahí. Pues se lleva, entonces dígame que me voy a cazar. Bueno, pues nada, pues se casa usted, ¿eh? A la chan, 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 chan. ¡Viva los novios! ¡Viva, viva, viva los novios! ¡Viva, viva, viva! ¿Pero qué hace con eso? Pues tirar el ramo. El ramo. Bueno, pues se acabó el ramo. Además, no le voy a pagar hasta que no me case, me lo he pensado mejor. ¿Cómo que no me paga? No. ¿Hasta que no me case? No. Bueno, pues está bien, pues si no me pagan, me da igual que me pague, el caso es que se largue. Lárguese que tengo yo mucho trabajo. No se enfade, no se enfade, no se enfade. ¡No se enfade conmigo! Mira, déjese de cachondeos, que le echo un mal de ojo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! No se ponga usted chulo, ¿eh? A ver si se lo voy a echar yo a usted por listo. Uy, mira cómo tiemblo. ¿Ah, sí? ¿No tiembla? Pues mire. Abadurri, miribara, carimiro, baja todo. Sí, el chirimiri que es ahí. Chirimiri, chirimiri, baja todo, chirimiri, chirimiri. Chirimiri, caraburi, caraburi. Como no adivina nada, que se ve una culada. Pero bueno, ahí va. ¡Va de retro! Pues me hace a mí mucha ilusión. A ver si voy a ser adivina. José Wix, José Wix moderno. ¿Yo le puedo dar a la gente el número de este programa para que me llame? Yo le adivino cosas. ¿Eh? A mí no me importa. Me voy a abrir una consulta privada. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!